Muy buenas tardes, soy su amigo Junior Bonsai y en esta bonita tarde, 2 de noviembre, verdad acabamos de terminar el fusionado de un ficus Tigerback como en esta parte no tenía ramas y se veía un claro entonces pude haber injertado una rama para que tuviéramos la alternancia pero opté por hacer una fusión entre este arbolito y este haciendo la fusión aquí en esta parte donde está el alambre ahí raspamos ambas caras los unimos las dos para que posteriormente peguen le pusimos un alambre de cobre ahora sí que el corte tiene que ser los dos parejitos para que peguen los dos no tiene que quedar un espacio, no tiene que quedar hueco y el alambre es para que no se mueva y logramos ya conseguir rellenar este hueco y entonces así nos quedó el arbolito para mí esta es la espalda y este es mi frente ahora podemos apreciar claramente las hojas más grandes ahorita lo que me interesa es que fusionen estos dos posteriormente lo voy a desfoliar lo voy a desfoliar para que reduzca el tamaño de la hoja igual que el que tenemos ¿verdad? entonces así quedó mi trabajito ¿verdad? espero este que si logre hacer la fusión ¿verdad? y pues ahí vamos aprendiendo de de los maestros bonsaístas ¿verdad? nosotros somos novatos pero ahí vamos poco a poquito paso a pasito y pues lo vamos mostrando al canal como va quedando nuestros trabajitos gracias saludito muchas bendiciones desde Chiapas